¿Qué es la compañía privada? Nosotros como una compañía privada creo que somos sensibles a ese sentido de responsabilidad social y realmente nosotros nos sentimos halagados como compañía, y esto lo transmito en nombre de nuestra gerencia, de que podamos contribuir con un poquito, que casi es nada de lo que nosotros tenemos para poder aportar en estas obras sociales de beneficio a todas estas instituciones que ustedes están ayudando. Quisiera invitar a cada una de las personas que realizan, que ven este video, o que están en capacidad de contribuir para esta noble causa. Nosotros como empresarios o como realmente como personas que estamos dentro de la empresa privada, sabemos que podemos contribuir, con mucho o con poco, pero lo importante es eso, contribuir. American Call Center es un centro de contacto que da servicios de Contact Center y de Call Center, que tiene 14 años en el Ecuador brindando los servicios a los diferentes clientes, que necesitan de nuestros servicios y de nuestros conocimientos. Así como nos preocupamos del buen servicio que brindamos a nuestros usuarios finales y clientes, también nos preocupamos por el bienestar de todos nuestros colaboradores, y de que trabajen en un ambiente cómodo. De la misma manera nos parece muy importante a la par aportar con nuestra comunidad. Estamos entrando en esos temas de responsabilidad social, que hoy por hoy se han formalizado mucho más, pero ha sido siempre el interés de nuestra empresa de aportar más allá de lo que tiene que ver con nuestra empresa, es decir, con nuestro sector. Entonces, a través de ciertas fundaciones, como Educate y los programas que mantiene el municipio de Guayaquil, nosotros formamos parte del mismo de manera voluntaria, aportando con equipos, aportando con la ayuda que podamos brindar, que va en el resultado del desarrollo de nuestra comunidad y el apoyo a nuestra niñez, a nuestra niñez estudiantil. Soy presidente de la Cámara de la Pequeña e Industria del Guayas. Tenemos 1.800 empresas afiliadas dentro de esta institución. Estamos conscientes de la responsabilidad social empresarial y en esta parte nosotros estamos trabajando en una tarea compartida con la Fundación Educate y con el proyecto Más Tecnología de la muy ilustre municipalidad. El tema, digamos, o el producto final de esto es tener, digamos, una oportunidad para todos los jóvenes que ellos puedan tratar interactivamente de desarrollar todas sus habilidades, que se incluya la tecnología en las mismas, para poder tener una visión totalmente diferente en educación para ellos. Gracias. 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 Gracias.